Hola caballistas, soy Ezequiel, bienvenidos a Mundo Caballos, un día más a mi canal y aquí estoy que haya salido una bolita, la noticia de la actualización, así que supongo que ya Tercer está disponible, yo he llegado a casa hace poquito y bueno me estoy poniendo a día con las cosas y bueno de momento voy a grabar esto de la noticia y luego ya pondré en marcha el programa de Star que se actualice, ya vamos a tardar mucho y ya cuando esté pues entraré y veré la actualización pero ya la he leído y hay bastantes cositas, están los nuevos Ataleteke que nos lo han prometido, bueno 3 vale que tiene un brillo único Ataleteke en Fort Pinta A1 el otro en la Cybergrade en los piñedos de Cybergrade estos valen uno de los 350 monedas estrellas, osea Star Coins y esto vale el precio, no es tan caro como lo vital, ni de los más baratos, está en medio pues después de hacer Fort Pinta a ningún nivel y para el otro tienes que tener el nivel 13 no hace falta reputación un perlino un box skin no se que sea color y un ninde olín no se que color será este bueno este colorcito y esto es todo de aquí este de color de spirit un vallo un marrón con manchas y este como crema por así decirlo hay unas historias de audio nuevas que nos lo van poniendo Star y algo pasó en Grindale que suena a una música tenemos que ir a ver igual que es así que tenemos algo de misión y luego tendremos un nuevo caballo en la aplicación de los potros de los table halls que yo estoy criando ahora mismo a dos bustangs al Hanomeriano nuevo y al Shklyde nuevo bueno al Shklyde que pusieron yo estoy criando a esos cuatro ahora mismo el Shklyde que es el primero que estuve criando es el que tengo nivel 5 lo ando criando poco a poco lo ando criando ahí voy y bueno me voy a ver algo bueno resumiendo tendremos un sueco de nueve este se ve muy bonito tengo ganas de que esté en la aplicación para ponerlo a crear y en la próxima semana siguiente pues tendremos estos nuevos árboles y Spirit se va pronto el mercado caballo está cerrado y tendremos un nuevo lanzador de estar cerrado que ahora mismo lo veré cuando lo ponga en Masha bueno dejo este vídeo por aquí me den like, comentar, suscribiros, compartir y nos vemos aquí en mi canal próximamente con más Jané y y y y y y y y y